3 a 1 en el global del grano de Córdoba es de la primera división del fútbol grande de la Argentina River Play jugará la próxima temporada en la B nacional del fútbol argentino Es difícil escaparle a la tristeza que embarga, es conmovedora la actitud de los miles y miles de simpatizantes de River ocupando, llenando otra vez la tribuna con este mirando hacia arriba a ver si desde arriba le pueden dar una explicación que abajo el fútbol no le pudo entregar Su equipo, la historia de River por primera vez tendrá que jugar el descenso pero la angustia, la tristeza de la gente de River en su absoluta mayoría se expresa con el criterio que tiene que dar la tristeza, con la tranquilidad y esperando que el tiempo tape esta herida y que el fútbol...